Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudasama y como siempre digo, a la hora de mejorar un medavoz, lo más importante es la medalla, seguido de las piezas y por último el medaluchador como no podía ser el menos importante, hoy vamos a ir con otro medaluchador, otro medaluchador en este caso super raro que ha aparecido en el último evento de festivales, estos de yukata y bueno, básicamente se trata de la medaluchadora Mio y bueno, básicamente lo que nos dice abajo de ella es que es un ídolo del Yamato Nadeshiko y bueno, básicamente vamos a hablar de ella, de sus características y de cómo podemos utilizarla en los diversos combates en los que la podemos utilizar básicamente tenemos un nivel de armadura, todo el éxito y luego pues un nivel de llenado con el brazo izquierdo de base en nivel pasivo de 840 puntos en armadura, lo cual es una barbaridad 200 en precisión y 320 en llenado hubiera echado un poquito de menos que hubiera metido algo más de potencia en vez de de precisión o éxito pero tengo que decir a todo esto que no está mal porque es una cantidad bastante interesante de éxito sobre todo si lo utilizamos para piezas con potencia pero con baja precisión el nivel de armadura va a venir estupendo, sobre todo para todas esas piezas que podéis considerar con brazos con nivel de armadura bajo, de hecho el mismo Medavod que tiene puesto en la máscara tiene un nivel de armadura en los brazos bastante bajo, por lo tanto esto le puede venir como anillo al dedo de manera fantástica y además va a mejorar mucho lo que es el llenado de esta pieza haciendo que sea pues increíblemente rápida y esto es muy útil sobre todo para meter efectos de congelación, para meter efectos de parálisis e incluso ataques como virus o error pueden beneficiarse muchísimo de esto por lo tanto considero que es un aumento de estadísticas pues bueno muy muy relevante y muy muy útil y luego pues bueno, vemos un poquito el tema de su habilidad básicamente nos dice que el efecto que tiene es que contar más veces uso su brazo izquierdo o el modo drive C en lo que es el medacambio en su Medavod más aumentará el valor de enfriamiento en su brazo izquierdo es decir que aparte del efecto pasivo de aumentar el llenado en el brazo izquierdo también tiene un efecto de aumentar el enfriamiento en el brazo izquierdo por lo tanto esto va a hacer que tanto la ida como la vuelta al Medavod vaya a ser más rápido en la ida en lo que es el llenado solo en 320 puntos pero en el enfriamiento ahora veremos que es mucho más ya que el efecto por nivel no se especifica que el brazo izquierdo o el modo C en el valor de refrigeración aumenta más 600 puntos por uso llegando a los 3 usos el cual sería un valor de refrigeración o enfriamiento de 1.800 puntos este valor de enfriamiento pues es una barbaridad la verdad es que es genial estamos hablando de que el Medavod va a volver volando al punto de inicio es decir para piezas que podáis considerar que no pueden protegerse durante el enfriamiento o que caéis en necesidad de otro ataque etc es estupendo porque aparte de tener un llenado brutal para fastidiar va a volver rápidamente y va a poder afectar a otros Medavods más allá pensar incluso esto cómo se puede utilizar para poder congelar a 2 Medavods en un turno lo digo porque el efecto tiene solamente para una vuelta pero podemos aumentar hasta 3 veces es decir podemos congelar un Medavod rápidamente con ese llenado podemos volver muy rápidamente al punto de inicio congelar al otro Medavod y así al tercero rápidamente mientras los otros siguen congelados haciendo pues que sea una maravilla este ataque y puede estar muy roto si no se utilizan las protecciones adecuadas por parte del equipo rival como bloquear los efectos que se hagan hacia tu equipo o pues bueno detener a ese Medavod básicamente que tiene un efecto de congelar trueno, tornado, perdón o alguna cosa por el estilo así que bueno por esa parte la verdad es que me parece fantástica vamos a ver rápidamente lo que viene siendo su historia básicamente nos dice que apareció por primera vez en la versión del juego de Medavod 9 y aunque tiene una personalidad un poquito difícil usa su lindo yukata y se convierte en una llamatona de chico ortodoxa básicamente lo que veis en la imagen luego nos dice una frase propia que dice de que estás holgazaneando o de que se supone que estás holgazaneando no te pierdas por tu cuenta de acuerdo es decir, no vayas por tu rollo como que está en grupo o no, una cosa así bueno, básicamente es una frase un poco ya por pinzas pero bueno, puede ser interesante a la hora de añadirla y bueno, pues hasta aquí este Medavod luchador espero que os haya gustado la verdad es que la historia pues bueno, ni fun y fa está bien saber lo de Medavod 9 y un poquito de la personalidad y luego pues sí que es verdad que el efecto sí que me parece muy muy interesante sobre todo si sos gente que tenéis Medavod con un brazo izquierdo que tiene una alta utilidad tiene una baja armadura y un bajo llenado aquí compensáis el llenado de sobra y la armadura, bueno, pues mucho más que de sobra además podéis mejorar mucho el enfriamiento con su efecto haciendo que, pues bueno puedas hacer jugadas en casi un turno bastante buenas así que una maravilla en ese sentido en fin, hasta aquí tenéis el Medavod luchador compartido con vuestros amigos y amigas para que no se lo pierdan, para que lo conozcan tenéis el canal de Discord y Telegram para poder uniros y nos vemos en el siguiente vídeo con más Medavod luchadores ahora sí que sí, chao chao chau